mira la oveja, la oveja la he bajado aquí como corretea, mira mira oso que hermoso el tisto se lo quiere comer esta orinando se paso a...corre, corre, corre bella mira mi impresionante oso se alegra, mira se alegra como corre es tu freno, mira lo que hace corre, corre, corre como estas bonita el tisto lo corretea ven, ven, corriendo, corriendo mira, mira impresionante mira así corre la oveja, mira por eso Dios dice mira así como el cordero así como el cordero se alegra, corre porque tiene un buen cuidado también así nosotros, sus hijos corremos, nos alegramos mira, mira, como hace como le fue gatito ah, te alegra si, has bajado por primera vez ha bajado por primera vez ha bajado aquí abajo al piso mira, corre corre mira corre mira, que linda como...te gusta correr bella bella, te gusta correr mira pásale, pásale por encima Tito mira eh vamos darle un zoom a ver ven bella corre ella obedece mire 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 ah, te pasas mira le fue gatito mira impresionante ahí está también el petiso uy, apareció el petiso apareció el petiso mire apareció el petiso el petiso celoso apareció ahí está mire el petiso es tremendo el petiso celoso muy hermoso corre, corre bella corre corre bella a ver no petiso no no petiso no 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 Tito no que pasa que pasa con la oveja no Tito no no escápate bella corre escapa escapa bella vamos a ver mira ella le quiero cornear no bella corre 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 vamos a correr mira así corre mira mira como salta mira como salta mira como salta no pechi pechi no 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 se muerde pasa no corre bella corre vamos corre mira si corre la bella ella correría mira atrás pero mira corre mira ahí está mira como salta mira como salta ah hermoso 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 mira donde estamos aquí estamos vamos bella no peti peti no no se muerde petiso lo quiere morrer petiso es celoso ya vamos ya vamos ya vamos arriba a ver vamos bella a ver a ver vamos a ver como sube la escalera a ver vamos a ver mira como salta como salta la bella como salta como salta hermoso hermosa la creación de dios tito juega nomás tito no lo no se lo come el primer día que vino quiso comérselo pero ahora lo quiere verdad bella el petiso si es un poco celoso no no peti no 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 se muerde la pierna no tito no 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 peti peti que es un poco bravo sube bella vamos ven ven por acá peti ya no ven bella bella ven blanquita dónde está la blanquita ven blanquita ven ven mira ella va a subir me va a seguir ella me sigue las ovejas siguen su pastor ven ven blanquita 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 miren ella me sigue ven las ovejas siguen su pastor no 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 le dan daño miren como sigue ves yo no le digo no le digo que las ovejas siguen su pastor miren me sigue llegó ves llegó ahora sigue a corretear las ovejas siguen su pastor bella juega está está viendo por dónde subió peti no tú no peti ya corre mira hermosa es la de ella aquí corretea ella es una engreída blanquita qué haces vas a subir arriba blanquita blanquita no ven blanquita ven ven blanquita ven ven por aquí no no se sube para arriba ven vamos a hacerle bajar ya vamos a hacerle bajar oh ahí está la blanquita blanquita ¿cómo estás? ¿cómo está mi blanquita? a ver saludos blanquita saludos va a ir a su cama va a ir ahí es su cama está yendo a su cama a ver mira esa es su cama quiere presentarle su cama dice la blanquita no petiso no y ahí se echa y está uy qué pasó y su cama se ha orinado bueno como es animalito se lo volteamos ya échate blanquita ¿cómo te vas a orinar en tu cama? te pasaste a muchos niños ven que se orina en su cama así como la bella se orina en su cama y todavía se va a echar ay dios hay muchos niños que se orinan en su cama igual que la blanquita y todavía hermosa mira orinas y te echas qué es eso blanquita como es animal se lo entiende se lo entiende mira así es la de ella está está mordiendo el trípode de la cámara ella está acá al lado del estudio ahí no ya ves se levanta ella siempre quiere estar a mi lado yo me voy para allá ella me sigue mira ves ellos piensan como uno le da la leche ellos piensan que uno es su mamá su papá miren me esconden por acá ves impresionante así es la oveja sigue su pastor ¿verdad bella? ¿sí? y bella chao bella chao bella a la bella le gusta ver los pajaritos que tenemos aquí ve Shalom